ok, que es un exponencial con un U de T menos 1, ya, para no olvidarnos cosas importantes, como se grafica esto tenemos acá nuestros ejes, esto es un exponencial negativo, es un exponencial que va a caer de esta manera ya pasa por 1, ya que acá hay un 1 y este U de T menos 1 sabemos que es un step que va a comenzar en 1, entonces acá tenemos 1, es un step ya, por 1, al multiplicar estos dos lo que estoy haciendo es simplemente anular todo lo que esté en la parte 0 del step, entonces lo que tendría como gráfica sería esto de acá, ya entonces quiero sacar la transformadora de Laplace de esta función primero me fijo en mis ecuaciones de mi tabla ya tengo esto de acá fíjense tengo U de menos 3 por U de T menos 1 en mi tabla no hay algo de U de T menos 2, U de T menos 3, no, solamente tenemos U de menos T o U de T ok, qué es lo que debemos hacer cuando tenemos algo de este estilo es utilizar la siguiente propiedad esta propiedad me dice que cuando yo tengo una función y la desplazo lo shifteo su transformada que va a hacer va a ser la transformada sin shiftear multiplicado por este factor ya entonces yo tengo con cosas con U de T y luego voy a shiftear es decir voy a hacer algo de este estilo voy a tratar la transformada de esa cosa verde luego esa cosa verde se shiftea me da mi función como tal y con esta propiedad voy a sacar su transformada de Laplace ya procedamos de esa manera matemáticamente cómo hacemos ese shift voy a hacer que todo sea con U de T menos 1 entonces yo tengo E a la menos 3T por U de T menos 1 tiene que aparecer T menos 1 en todo lado es decir acá tiene que aparecer un T menos 1 por lo tanto va a ser U de menos 3T menos 1 ya más 1 para que la igualdad no cambie esto va a ser E a la menos 3T menos 1 menos 3 por más 1 es E a la menos 3 es menos 3 ya por U de T menos 1 esto de acá lo voy a distribuir son exponenciales que se distribuyen voy a tener E a la menos 3 por E a la menos 3 T menos 1 por U de T menos 1 lo único que he hecho son hacer artificios matemáticos para tener toda la función en función de T menos 1 esto de acá es un número no va a afectar en nada y ahora digo tengo esta función como les he dicho roja que la voy a shiftear ya esa función roja que va a ser va a ser justamente E a la menos 3 por E a la menos 3 en vez de T menos 1 coloco solamente T en vez de T menos 1 coloco solo T ya o si se les dificulta visualizar pueden hacer un cambio de variable ya y digo esto de acá es justamente esta función roja ¿por qué? porque si esta función roja yo hago un shift hacia la derecha de 1 un shift hacia la derecha de un T 0 igual a 1 ¿qué es lo que voy a obtener? gráficamente voy a obtener lo que estoy buscando y matemáticamente voy a obtener esto de acá ¿verdad? si hago el shift T en vez de T pongo T menos 1 voy a un shift a la derecha de 1 entonces en vez de T pongo T menos 1 obtengo eso ¿ya? sé que estoy siendo un poco redundante pero en los exámenes no sé por qué ejercicios de este estilo que son sencillos muchos se equivocan ¿ya? entonces prefiero que esté bien claro haciendo el shift voy a obtener la función que estoy buscando ¿ya? ahora acá hago la transformada la transformada de la plaza de esto ¿cuánto es? levanten la mano y díganme que quieran hacer puntos la transformada de esto ¿qué es? sencillo lo que hemos visto en la anterior clase Jonathan sería 1 entre S más 3 1 entre S más 3 ¿ya? el opuesto el negativo de esto y siempre con su región de convergencia ¿qué región de convergencia hay? cuando es UDT cuando se va hacia la izquierda cuando es left-sided la región de convergencia sigue siendo left-sided entonces real de S mayor a menos 3 ¿no? el polo vemos que hay un polo en menos 3 la región de convergencia va a ser a la derecha de menos 3 gráficamente va a ser algo de este estilo ¿no? acá tengo menos 3 tac tac todo esto es la región de convergencia ¿ok? entonces fíjense esto no nos olvidemos es un número simplemente multiplica cuando yo esto de acá es mi X de T ¿ya? así lo pondremos esto de acá es mi X de T ¿ya? entonces esto de acá ¿qué va a ser? va a ser mi transformada de X X mayúscula S ¿ya? cuando yo shifteo voy a obtener esto entonces esto va a ser mi X de T menos 1 entonces cuando yo shifteo shifteo y ahora quiero la transformada de Laplace de esto de acá la propiedad me dice que va a ser esto de acá ¿qué vendría a ser entonces la transformada de Laplace de esto? Jonathan ¿qué crees que va a ser la transformada de Laplace de esto si aplicas esta propiedad? entonces sería E a la menos S de de menos 1 E a la menos S de 1 no más ahorita vamos a ver ¿por qué? por por X de S por todo por X de S y X de S todo esto ¿ya? por E a la menos 3 sobre 1 sobre S más 3 ¿ya? ¿qué me dice la propiedad? fíjense cuando yo shifteo acá un número ¿ya? este número que hay acá incluido el signo ¿ya? tiene que aparecer acá ¿no? acá veo un menos T sub 0 acá que veo un podemos poner escribir esto de esta manera E a la menos o E a la S E a la menos T sub 0 S entonces lo que hay acá simplemente le pongo un S más ¿ya? entonces acá que es lo que veíamos como shift veíamos un menos 1 entonces ¿qué tiene que haber? menos 1 y le aumento una S entonces todo lo que hay acá con el signo incluido simplemente le aumento una S y esta sería mi respuesta escribo de acá por si acaso que esto es X de S ¿no? estoy aplicando esta propiedad esta es mi respuesta ah y la región de convergencia se mantiene la región de convergencia era esto para este de acá va también va a ser la misma real de S mayor mayor a menos 3 ¿ya? siempre tiene que venir la región de convergencia si no la respuesta está incompleta ¿dudas, preguntas? ok entonces en sus tablas van a tener otras propiedades ¿ya? que hay que aplicar de la misma manera ¿ok? no vamos a hacer ejercicios para todas las propiedades lo importante es que entiendan la metodología y el razonamiento ¿ya? y así pueden aplicar eso para cualquier situación ya ahora Jonathan ¿no? Jonathan ¿estás acá? ¿estás? así ok tenemos la propiedad de la derivada algo que no había citado antes estas propiedades ¿de dónde salen? salen de la definición ¿ya? acá vemos una demostración la pueden ver con calma después si tengo x de s esta es si tengo x de t esta es la transformada por definición ¿ya? si tengo un si quiero hacer la transformada de un y de t de otra función pero resulta que y de t es la derivada es la derivada entonces acá pongo la derivada ¿ok? desarrollo esto desarrollo acá por partes esto hago una integral acá por partes ¿ya? y se llega a esto de acá ¿ok? acá hay un error que he visto una que otra vez en control o en ¿cómo se llama esto? ecuaciones diferenciales tenían una fórmula y de s igual a x de s y si no me equivoco más más x cero no me acuerdo exactamente la fórmula ¿ya? pero más unos términos ¿ok? eso es para la transformada de la plaza unilateral cuando hacemos la integral de cero infinito nosotros estamos trabajando con la bilateral de menos cimiento hasta infinito ¿ya? entonces para la bilateral es solamente s x de s no hay otro término que acompañe ojo ¿ya? esta propiedad la vamos a ver utilizar bastante ¿dónde está? hasta acá y vamos a hablar ahora justamente ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está?